Víctima, fui víctima de extorsión en los años que él estuvo, y cuando se planificó entregar el dinero, los mismos de la policía estaban metidos en esto. Y yo, lamentablemente, fui arenera, voté por ellos durante 30 años, pero a mí ahora se me cayó la venta, y que lo venga a decir él, porque se ve que está ahí con el hígado casi que se le sale, y la verdad es que estaba diciendo que otros quieren entrar. Yo ya rato estoy intentando marcar, pero la línea está saturada, porque sabemos muchos que queremos llamar para decirle su verdad, y yo digo, ¿por qué no acepta que ya se le terminó el tiempo? Estuvo en la policía, no hizo nada, y porque yo fui víctima de eso, lo hablo, porque es muy cierto, muy cierto, no hizo nada, no hizo nada. Ahora, le digo, a mí me da vergüenza haber votado por arena durante muchos años, me da vergüenza, no sabes cómo, lamento, a ver, pero ahora la venda ya se me cayó de los ojos, a ver, ya se me cayó la venda, se me cayó la venda, y yo no, mira las cosas que están pasando, y para empezar, acepte, acepte que ya no tiene que estar ahí, pero terminó el tiempo, que no tiene otro trabajo que hacer, voy a otra cosa, porque el pueblo no es firme ya de nada. ¿Cuándo le extorsionaron? Ya no le sirven de nada al pueblo, no le sirven de nada, todo una escoria. ¿Qué año le extorsionaron, señora? ¿Qué año le extorsionaron? Fue en el 95, y a mí esto no se me va a olvidar nunca, lo que yo viví con mi familia, nunca se me va a olvidar, y era usted el que estaba también ahí. ¿El 95 es correcto? Pero en ese año lo que había en ese puesto, lo que había en ese puesto. Es que usted no lo va a aceptar, usted no lo va a aceptar, ¿sabe qué? Los mismos policías que se contrataron para hacer esta cosa, se dieron cuenta que de los mismos de adentro estaban metidos en esto. Y los capturaron, y los capturaron. Y yo se lo estoy hablando con convicción, y créanme que muchas veces he luchado porque la llamada entrara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!